Noticentro 1, CMI Polémica en torno al aborto, un hombre denuncia a su expareja por haber abortado pese a que él se negaba, estudia demanda legal Aumenta tensión entre camioneros y el distrito por las restricciones ambientales, amenazan con no transportar alimentos a la capital Crece preocupación por amenaza de paro armado anunciado por el ELN La OMS advierte que el coronavirus de China ya es una amenaza mundial que podría salirse de control Habla mamá de Juan Medina, el hombre que protesta porque su novia abortó con 8 meses de embarazo Más de 70 mujeres mueren por abortos clandestinos, al año se realizan más de 22.000 abortos Camioneros empiezan a paralizar actividades en protesta por pico y placa ambiental Estudiantes universitarios denuncian casos de acoso sexual en la UIS en Bucaramanga Primeras medidas de seguridad en el Pacífico por paro armado del ELN Alcalde de Medellín autoriza ingreso de fuerza pública a universidades en caso de disturbios ¿Qué pasa con las playas de Barranquilla? Están en riesgo de contaminación Cierran plaza de Getsemaní por ventas ambulantes Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI Sigue la aguda polémica en torno al aborto en el país Luego de que un hombre denunciara a su expareja por haber abortado pese a que él se negaba La mujer habría interrumpido su embarazo en el octavo mes de gestación El hombre estudia demandarla penalmente Camilo Fajardo con el reporte, Camilo, muy buenos días Luisa Fernanda, televidentes, cordial saludo Aquí en el barrio La Paz, al norte de Popayán En la casa de habitación de Juan Pablo Medina Todo es dolor y confusión Después que se conociera de la noticia de la práctica de un aborto Por parte de Profamilia a la joven Angie Tatiana Palta San Juan Quien se encontraba en el octavo mes de gestación Ellos están preguntando cuándo se le quitó la vida a ese bebé que venía en camino Y si les van a entregar los restos del menor Para darle cristiana sepultura aquí en la ciudad de Popayán Ellos se encuentran tan afectados Que la habitación que ya tenían preparada para recibir a Juan Sebastián Todas la llevaron a otra vivienda Para evitar ese choque psicológico Por el cual están pasando durante estos días Tendremos ampliación de esta información después del mediodía Así es Camilo, muchas gracias Y algunos conductores de camiones ya están en paro En rechazo a la restricción de movilización Por la crisis ambiental que se vive en Bogotá En Corabastos ya dejaron de ingresar algunos vehículos Provenientes del departamento del Meta Nuestro periodista Stick Luengas está en la central de Corabastos Stick, ¿cuál es la situación y qué exigen los camioneros? Luisa y televidentes, muy buenos días Los saludos precisamente acá desde la central mayorista de Corabastos Los camioneros lo que exigen es quitar la restricción Amiendal a los vehículos mayores de 10 años Justamente me encuentro con uno de los líderes Del sindicato de camioneros Quien nos va a decir ustedes que están rechazando Y si ya inició el paro nacional El paro nacional de hecho está convocado Y en este momento desde el 21 de noviembre Los camioneros en Colombia y todo el sector de transporte de carga y pasajeros Estamos en asamblea permanente Y el paro va porque ya las bases de hecho ahoritica En la salida de Villavicencio en Caquesa está bloqueada la vía No bloquea la vía, vehículos orillados Y convocando al paro nacional Todo lo que es el transporte de carga, pasajeros y servicios nacionales Estos vehículos que vemos aquí estacionados Serían los últimos que abastecerían a corabastos de mercado Y contemos también que productos dejarían de llegar A ver, estos vehículos como tal están aquí desde ayer Y por consiguiente son los que descargan hoy Del llano, del llano hacia Bogotá Va a dejar de subir la yuca, el plátano, la fruta Y cualquier otra gran variedad de comida De la que traemos en estos camiones desde el llano ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen al distrito? No solamente al distrito, al Ministerio de Transporte A la Superintendencia de Puerto y Transporte A la Alcaldía de Bogotá Que se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta Que son miles y cientos los vehículos y las familias Que van a salir perjudicadas No a la 840 La 840, si ustedes miran Es la tapa que rebosó, perdón, la gota que rebosó el vaso ¿Por qué? Porque en la 840 en Bogotá Cualquier vehículo de estos tiene 12 horas 11 horas de restricciones Entonces no tenemos sino 3 o 4 horas máximas para trabajar Y esas 3 o 4 horas las tenemos que vivir en las vías O durmiendo aquí dentro de los vehículos Muchas gracias, son cerca de 2.000 camioneros Que se unirían a este gran paro nacional Y también han dicho que rechazan El anuncio por parte de la guerrilla del ELN Del gran paro armado Que se haría a partir del viernes Más adelante Luisa, volvemos con más información Estigracias, precisamente Empiezan a extremarse las medidas de seguridad En el Pacífico Colombiano Por el anunciado paro del ELN Que empezaría el próximo viernes 14 de febrero Javier, muy buenos días ¿Y cuáles son las medidas de seguridad? Luisa, televidentes, buenos días En el Valle del Cauca hay ciertos puntos Que han sido priorizados por las autoridades Uno de ellos es el noroeste del departamento Donde hay límites entre el departamento del Valle del Cauca Y el Chocó La vía Cali-Buenaventura La vía Cali-Jamundí Que termina después conectada con el departamento del Cauca Y la vía entre Cali y Florida Que también termina conectada con el departamento del Cauca Las autoridades han señalado que en estos puntos Se extremarán las medidas por parte del Ejército y de la Policía También habrá patrullajes por parte de la Fuerza Aérea Y de los helicópteros del Ejército y Policía Sin embargo, el Secretario de Seguridad del departamento Ha hecho un llamado a la calma Le ha dicho a la comunidad que no se deje amedrentar Por este llamado de paro armado por parte del ELN Y que realicen sus actividades común y corriente Ya que en el departamento No hay una fuerte injerencia por parte de esta guerrilla Solo hay algunos sectores que se encuentran Siendo priorizados en un plan de recuperación Por parte de las Fuerzas Armadas En el sur del departamento En la zona entre Florida y Praerera Límites con el departamento del Cauca Y en Jamundí Estaremos ampliando esta información En el próximo bloque de Noticentro 1 CMI Como una amenaza global Calificó la Organización Mundial de la Salud La rápida propagación del coronavirus Un ataque suicida en Afganistán Deja seis personas muertas Y el estado de New Hampshire Se prepara para las elecciones primarias De los demócratas Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI Hoy se lleva a cabo en Ginebra La reunión de expertos internacionales De la Organización Mundial de la Salud Para analizar las mejores soluciones Para atacar el violento coronavirus Que hasta el momento Ya ha matado a más de mil personas Y ha contagiado a por lo menos 42.000 Durante la inauguración de la conferencia Para combatir la epidemia El jefe de la OMS advirtió Que el nuevo coronavirus Representa una emergencia para China Pero también una amenaza muy grave para el mundo Mientras tanto Se confirmó el primer caso de coronavirus En la frontera entre Estados Unidos y México Y se trataría de un paciente De San Diego, California En Tailandia Hay alerta en el crucero Westerdam Con cerca de 2.000 personas a bordo Que fue detenido por un posible caso de coronavirus Un androide de 1,5 metros de altura Apareció en el Times Square de Nueva York Para informar al público Sobre los síntomas del coronavirus Y cómo evitar su propagación Los transeúntes deben completar Un breve cuestionario en una tablet Pegada al pecho del robot E incluso tener una conversación con la máquina Al menos seis personas murieron Y una docena resultaron heridas Tras una explosión en Kabul Capital de Afganistán Se trataría de un ataque suicida Acerca de una academia militar Y un puesto de control de la policía Un atacante suicida detonó su chaleco Alrededor de las 7 de la mañana hora local El lugar donde fue el ataque Permanece acordonado por militares Y todavía nadie se ha hecho responsable De la explosión Los demócratas enfrentan hoy Las segundas elecciones primarias En New Hampshire Con dos versiones opuestas Sobre la mejor apuesta Para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre Pete Buttigieg Y Bernie Sanders Llegan punteros hasta contienda Mientras que Elizabeth Warren Y Joe Biden Intentarán recuperar impulso En la carrera demócrata Para seleccionar al candidato Que enfrentará al presidente Donald Trump Un avión de British Airways Batió el récord de vuelo Trasatlántico Más rápido jamás registrado En un avión comercial Un Boeing 747 Recorrió los 5.554 kilómetros Entre Nueva York y Londres En 4 horas y 56 minutos Gracias a que la aeronave Aprovechó los fuertes vientos Que golpean el norte de Europa Para alcanzar velocidades superiores A los 1.300 kilómetros Que le permitieron llegar 102 minutos Antes de lo previsto Hoy a las 3 de la tarde El autojuramentado Presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Llegará a la ciudad venezolana De Maiketía Donde una comisión de diputados Lo recibirá en el aeropuerto del lugar El político venezolano Volverá tras una gira De casi un mes Por Europa Canadá Y Estados Unidos Y un grupo de diseñadores holandeses Creó una casa de cartón Que dura 100 años Y que se construye en un solo día Se trata de Pikel House Una sorprendente vivienda Construida a partir de 24 capas de cartón La casa se divide en módulos Con forma de pórtico De 4,5 metros de ancho Y 3,5 metros de alto Cada uno de estos módulos Pesa solo 500 gramos Y se pueden adicionar tantos Como se desee Estos se pueden colocar directamente Sobre el suelo Sin necesidad de montar Previamente una base O también sobre pies de hormigón Con vigas de madera Las 24 capas de fibra De cartón virgen escandinavo Comprimido e instalado Crean un impresionante Aislamiento térmico Y una estructura adaptable Que es 8 veces más duradera Que la construcción tradicional También tiene una lámina Impermeable Y paneles de madera de arauco Una madera chilena De rápido crecimiento Para proteger la estructura interna Y que los habitantes Estén a salvo De las condiciones climáticas variables Se requiere un solo día Para su montaje Y por su bajo peso De menos de 3 toneladas Se puede instalar Prácticamente en cualquier lugar Se puede ampliar O reducir en cualquier momento Y su esperanza de vida Está cerca de los 100 años Solo a los primeros 30 años Necesitará mantenimiento En sus capas de impermeables Y su costo inicial Es de 25 mil dólares Unos 86 millones de pesos colombianos Con Luis Atobo Seguimos en Noticentro 1 CMI Con 8 meses de gestación Una mujer decidió interrumpir Su embarazo en Popayán La pareja de la joven Que se negó a este aborto Asegura que demandará a la mujer Según él por feticidio La mujer habría abortado Por problemas psicológicos Con este caso Se revive el debate Por la despenalización del aborto La lucha que había emprendido Juan Pablo Medina Para evitar un procedimiento de aborto Por parte de su novia Angie Tatiana Palta Tuvo un fatal desenlace Profamilia Accedió a practicar La suspensión del embarazo Que ya se encontraba En el octavo mes de gestación Quisiera preguntarle A los de Profamilia ¿Cuándo me asesinaron a mi nieto? El niño que tanto anhelábamos Y que mi hijo luchó Para que lo dejaran vivir Al interior de la vivienda De Juan Pablo Ubicada en el barrio La Paz Todo es dolor y confusión Solo tienen preguntas Que hasta el momento Nadie les ha respondido En el dictamen Mencionan de que ella Está afectada psiquiátricamente De que ha tenido Pensamientos suicidas Entonces teniendo en cuenta Eso La persona encargada Debería haber sido Un psiquiatra O un psicólogo Que ellos Fueran los encargados De dar el dictamen Y el estado De si tiene algún problema Emocional Psicológico Psiquiatra En el cual pues no se realizó Lo que hizo esto Fue un ginecólogo En próximos días Juan Pablo Medina Estaría entablando denuncias Contra quienes intervinieron En la suspensión De este embarazo Que tiene consternada A la comunidad payanesa Y más de 70 mujeres Mueren al año en Colombia Por causa de abortos Inseguros o clandestinos Según Profamilia En 2019 Se practicaron 22.146 abortos seguros Aunque el aborto En Colombia Está despenalizado En tres causales Las cifras De prácticas clandestinas Siguen siendo altas Muchas mujeres Acuden a centros No autorizados A pesar de exponerse A procesos penales Y de poner en riesgo Su vida Profamilia Afirma que Gracias a la despenalización Del aborto Por tres causales Malformación del feto Riesgo para la vida De la madre O violación En 2019 Se practicaron 22.146 abortos seguros Desde el 2017 Colombia cuenta Con la última Tecnología farmacológica Para la interrupción Voluntaria del embarazo Esto es lo que Ha permitido Que más mujeres En este país Puedan acceder A servicios De aborto A interrupciones Voluntarias del embarazo De manera oportuna Según cifras De la Organización Mundial para la Salud Aproximadamente 70 mujeres Mueren por año En el país Por causa de abortos Inseguros o clandestinos En el mundo Esa cifra Alcanza los 47.000 casos El 47.5 De las interrupciones Voluntarias del embarazo Se dan entre los 15 Y los 24 Años de edad La secretaria De la mujer De la alcaldía De Bogotá Ha pedido a la corte La eliminación De este delito Del código penal Y la garantía Irrestricta De los derechos Sexuales y reproductivos De todas las mujeres A las mujeres A veces se les exige Que vaya la decisión A una junta médica O se les pide A su pareja La opinión Eso no son requisitos Justificables Eso pone un peso Desproporcionado Y eso nunca lo dijo La corte El año pasado Solo se recibieron 88 denuncias Por el delito De aborto En Colombia A casa por cárcel Fue enviado El empresario Barranquillero Samuel Viñas Que estaba condenado A 42 años De prisión Por un caso De feminicidio Jorge Muy buenas tardes Y por qué Se tomó Esta decisión Luisa Muchas gracias Muy buenas tardes La decisión La adoptó Un juez De ejecución De penas Aparentemente Por problemas De salud Que viene Padeciendo Samuel Viñas De acuerdo Con un diagnóstico De medicina legal Un apartamento En este edificio Del norte De Barranquilla En la nueva cárcel Del empresario Samuel Viñas Abomor El usuario Cuarto De ejecución De penas De la capital Del Atlántico Le concedió El beneficio De casa por cárcel Por motivos De salud Organizaciones Defensoras De los derechos De las mujeres Cuestionan La decisión Del juez Estaban dando Un mensaje Equivocado A la sociedad En general Se combinó Al ministerio Público A intervenir Para que Viñas Abomor Retorne a la cárcel Creo que es importante Escuchar a la procuraduría Dejemos también Que avance El proceso Abomor Fue condenado A 42 años Y 9 meses De prisión Por el asesinato De su esposa Clarena Acosta El 1 de enero De 2010 En un hecho Que conmocionó A la sociedad Barranquillera Un pronunciamiento Similar De rechazo A esta decisión De un juez De control De garantías En la ciudad De Barranquilla Y de ejecución De penas Se ha conocido Desde Bogotá Por parte De la vicepresidencia De la república Más adelante Tendremos otras noticias Desde Barranquilla Así es Jorge Muchas gracias Y hay polémica En Bucaramanga Por las denuncias De estudiantes De la Universidad Industrial De Santander Que aseguran Son víctimas De acoso sexual Por parte De profesores Tras las denuncias Se registraron Protestas Y las clases Se suspendieron Ana Mercedes Buenas tardes ¿Y cuáles son Las denuncias? Luisa Televidentes Buenas tardes Pues esta universidad Que alberga 20 mil estudiantes Del oriente colombiano Amaneció paralizada Tras las protestas De ayer Que dejaron daños En el vehículo Del rector En la quema De pupitres Y en algunas paredes Que fueron pintadas En este momento Toda la universidad Está reunida En el auditorio mayor Con las directivas Del alma mater Según los estudiantes De la Universidad Industrial de Santander La falta de atención A sus reclamos Por acoso sexual De algunos maestros Originó esta nueva protesta Que hoy tiene paralizadas Las clases El profesor Ha llegado hasta la instancia De tocarles los senos De hacer comentarios En clase Además de eso Imprime los parciales Con fotos De las compañeras Sin autorización De ellas Pero obviamente Nadie va a dar autorización De eso Para acosarlas Fueron muchas mujeres Que se pararon Al frente Y tuvieron la valentía De hablar Y de contar su historia La propia personería Municipal Confirmó las denuncias Esta situación Es preocupante Queda en evidencia Frente a estos Posibles casos Que se han presentado Aquí en la Universidad Industrial de Santander Donde hablan De más de 30 Niñas que se han venido En este último año Presentando estas situaciones Aceptando la propuesta Estudiantil Las directivas Del alma mater Escuchan a esta hora En pleno El consejo estudiantil Digamos un mal entendido Pero que ya Todo estaba a control Y hoy en día Estamos dispuestos A hablar con los estudiantes En el consejo académico Seguiremos aquí De desabastecimiento Hola Luisa y televidentes Muy buenas tardes Desabastecimiento Aún no se confirma Aquí en la central De Corabastos Sin embargo De 9 mil toneladas Se pasó A 8 mil toneladas Que han entrado Aquí a la central De Corabastos Más de 2 mil camioneros Cesarían sus actividades Por la restricción ambiental En Bogotá La prohibición De circulación De estos automotores De 5 de la mañana A 12 del mediodía Y de las 5 de la tarde A 10 de la noche No ha caído Nada bien En el gremio No, que nos unamos Que nos unamos A ver qué vamos a hacer Algo tenemos que solucionar Después de que Todo el gremio De camioneros En Colombia Se pare Se estaque Así sea Unos tres días Una semana Algo tiene que haber Algo tiene que hacer El Estado El anuncio Iniciar un paro nacional Lo hizo la Confederación Colombiana de Transportadores Quienes afirman Que la restricción Para los camiones Con más de 10 años Afecta directamente Los más de 10 mil Viajes realizados Diariamente Desde y hacia Bogotá Vemos que El año de la alcaldesa Bogotá No nos ve con buenos ojos Y lamentablemente Pues decidimos No ingresar a Bogotá En la central De mayorista De Corabastos Ubicada en Bogotá Los transportadores De alimentos Dicen que dejarían De traer alimentos Hasta que el distrito Modifique la medida Necesitamos que la alcaldía Nos de opciones El gobierno De opciones Porque es que No es simplemente Decir voy a hacer Una restricción Y ya Simplemente Tienen también Que decir Vamos a darle Opciones Al transportador La central Más grande Del país Estaría dispuesta A cambiar Los horarios De atención Tanto de camioneros Como de compradores Por la crisis Que se vive El año pasado Anticipamos En una hora El desabastecimiento Es decir La oportunidad Que entren Los compradores Se daba a partir De las dos y media Ahora lo hacen Desde la una y media Si tenemos Que anticipar Ese horario Lo haremos Si tenemos Que ajustar Horarios Internamente Estamos dispuestos Algunos camioneros Del departamento Del Meta Ya están en paro Decisión De los transportadores Que afecta El ingreso A Bogotá De productos Como el plátano La yuca La maracuyá La papaya Y la guayaba Alimentos Que tendrían Afectación En sus precios Por el inminente Desabastecimiento De los próximos días Luisa y televidentes Sin mucha atención Que en pocos minutos La alcaldía de Bogotá Se pronunciaría Frente a este paro nacional Se especula Hasta el momento Que serían Los vehículos De carga Con alimentos Perecederos Quienes saldrían De esta restricción Ante el comunicado De los transportadores Del paro nacional En la información Que desarrollamos A esta hora Desde Corabastos Informo Estic Luengas Para Noticentro 1 CMI Estic muchas gracias Es momento De hacer una pequeña pausa Pero ya regresamos Con más información En Noticentro 1 CMI Continuamos En Noticentro 1 CMI Se extreman Medidas de seguridad En el Valle del Cauca Por el anunciado Paro armado Del ELN Que iniciaría El próximo viernes Policía y ejército Ya implementaron Controles En las carreteras Javier Buenas tardes ¿Y qué medidas Se están implementando? Luisa Televidentes Buenas tardes Efectivamente Lo que ha señalado El secretario de seguridad Del Valle del Cauca Que estas medidas Lo que buscan Es que la comunidad Pueda desarrollar Sus actividades cotidianas Sin temor Sin temor a las amenazas Por parte del ELN Frente al paro armado Anunciado por el ELN Se adelantarán operativos En los corredores De la vía Cali Buenaventura En los límites Con el departamento Del Cauca Por los municipios De Florida Pradera Y Puerto Tejada Y en el norte Del Valle Así lo anunció El secretario de seguridad Y convivencia ciudadana Del departamento Hemos hecho un llamado A la fuerza pública Específicamente Ejército Nacional Y Policía Nacional A efecto de que nos apoyen En las vías públicas Que históricamente Han tenido brotes De violencia O de subversión Las fuerzas militares Y de policía Incrementarán Sus operativos Y patrullajes Con el fin De salvaguardar La seguridad De los vallecaucanos Mientras tanto Líderes de barcos De cabotaje En el Pacífico Vallecaucano Anunciaron Que no trabajarán Durante la jornada de paro Denuncien Si ven movimientos extraños Si hay amenazas Al respecto Hagan las denuncias Correspondientes Y confíen En nuestra fuerza pública Y en las autoridades Competentes Fiscalía General Y demás Para tomar las acciones Correctivas A que haya lugar Las autoridades Piden a la comunidad Realizar sus actividades Cotidianas Sin temor a amenazas En otras noticias Hace pocos minutos Líderes de las barras De los equipos De la capital Vallecaucana Se pronunciaron Señalan que Buscan frenar Una escalada De violencia Después de la muerte Del hincha De la América De Cali A manos De un hincha Del deportivo Cali Líderes de Barón Rojo Sur Barra de la América Revelaron que El joven Arley Andrés Carvajal Fue asesinado Por cruzar Una frontera Invisible Y llegar a un punto Donde en días De clásico Solo pueden estar Los hinchas Del conjunto Azucarero Cuando la alcaldía A diario En Cali Hay 17 muertos De la selección De la selección Colombia Manifestó Que el partido Entre el Cali Y el América Estaba manchado De sangre Y no se podía Jugar Y yo todavía Y yo todavía no puedo creer Todavía no puedo creer Que el presidente O la mayor Del fútbol Colombiano En este momento Se lleva a cabo Aquí en el Centro Cultural De Cali Una reunión Con los líderes De las barras Y diferentes autoridades Una de las medidas Que se plantea Y que se estudiará Para futuros partidos Entre el Cali Y el América Es que cuando haya Algún desmán O algún hecho De violencia El partido Sea suspendido Y reprogramado Información desde Cali Javier Ramírez Noticentro 1 CMI Javier muchas gracias Hacemos una pequeña pausa Y al regresar A Noticentro 1 CMI ¿Qué pasa con las playas En Barranquilla? Hay riesgo de contaminación Ya volvemos Continuamos en Noticentro 1 CMI Hay polémica en Medellín Por la decisión Del alcalde De permitir Que la fuerza pública Ingrese a las universidades En caso de que se presenten Disturbios O hechos de violencia Yuzi Muy buenas tardes ¿Y qué responden Las universidades Frente a esta medida? Hola Luisa Buenas tardes Primero decir que El alcalde fue enfático Que esta intervención O el ingreso De la fuerza pública Exactamente De la ESMAD Se haría solo en caso En que estos disturbios Tuvieran la presencia De explosivos Por parte de los manifestantes O encapuchados Por su parte Pues los directivos De algunas universidades Exactamente la nacional En donde nos encontramos Expresaron su preocupación Pues temen que esto Podría reaccionar En más violencia Tras el anuncio Del alcalde de Medellín Daniel Quintero Fue contundente Y explicó las razones Por las que el ESMAD Entrará a las universidades Durante las protestas Estudiantiles Solo en casos En que los manifestantes Usen explosivos Yo tengo que proteger A todos los medellinenses Y eso implica Que no puedo permitir De ninguna manera El uso de explosivos En ningún lugar Ni público Ni privado Ni universitario Ni no universitario En el caso de las protestas El ESMAD Es la última herramienta Pero de ninguna manera Vamos a aceptar El uso de explosivos En centros universitarios No se pueden convertir Trincheras Desde las que lanzan Explosivos Esto además Deslegitima La protesta pacífica El mandatario Dice que la decisión Busca proteger Y garantizar La seguridad Y que se haría Una evacuación Previa a la intervención Del ESMAD Sin embargo Directivos universitarios Expresaron su preocupación Pues este ingreso Generaría confrontaciones No puede ser que El trasladar Esa violencia Desde el exterior Al interior Sea la forma De atender O resolver Este tipo de conflictos Yo creo que hay que Sentarnos a conversar Yo creo que hay que Generar una transformación Cultural Algunos estudiantes También se oponen Al ingreso de la policía La fuerza pública En cuanto a las manifestaciones También es muy fuerte O sea Hemos visto muchos casos De violencia De desmedida Un abuso de autoridad De las fuerzas del ESMAD Yo creo que Si los estudiantes Se están manifestando De alguna manera Es porque Se está tratando De que pacíficamente Se logren algunos Acuerdos a nivel académico El año anterior Un estudiante De la Universidad De Antioquia Murió tras detonar Accidentalmente Una carga de explosivos En su mano Durante una protesta Y en otras noticias De Antioquia A las 12 y 24 Del mediodía Hay que decir Que durante una semana Estará presente Una comisión de la JEP En la escombrera En la comuna 13 De Medellín En donde se presume Habría cuerpos De víctimas Del conflicto armado Y estarán haciendo Algunas inspecciones Judiciales Esto desde Medellín Yusy Chaparro Para Noticias Centro 1 CMI Feliz tarde Yusy gracias Por riesgo de contaminación Inicia monitoreo De la calidad del agua En las playas De Puerto Colombia Y Salgar Por la aparición De materia fecal Jorge lo saludo De nuevo Y ya hay conclusiones De este monitoreo Luisa Muchas gracias Este monitoreo Ha comenzado Apenas Y se está previendo Que en las próximas horas Puedan darse los resultados Después de una investigación Del INVEMAR Que ha analizado Las condiciones Del agua De mar En el departamento Del Atlántico En unas zonas Más contaminadas Que en otras Avalado por las entidades Ambientales De la costa Se revela Que estas playas Presentan 1600 NMP Por cada 100 mililitros Superando Las concentraciones Permitidas Por la legislación Colombiana Que son hasta De 200 NMP Por 100 mililitros La anormalidad Está en el tema De los coliformes La presencia De coliformes fecales Y totales Pero tenemos que recordar Que todos los seres vivos Generamos coliformes fecales ¿Verdad? Entonces Obviamente Pues el agua Va a tener coliformes fecales Simplemente Es la Digamos La variación De la cantidad Se detectó Una variación En la calidad Del agua En unos sectores Puntuales En Salgar Hay algunas Zonas Que no están Conectadas Alcantarillado Entonces tenemos Unos vertimientos De aguas residuales Permanentes Allí Constantes Sin ningún tipo De tratamiento Otro elemento Que agrava Las condiciones De estas playas Según el estudio Es que Muy cerca Está la desembocadura Del río Magdalena Que transporta Los residuos Que llegan De más de 120 municipios Ribereños MMP Son los microorganismos Que se encuentran Por mililitros De agua Según se ha informado Por parte De la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CREA Información en Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge gracias Y por desórdenes En las ventas ambulantes Cierran con vallas La plaza de Getsemaní Uno de los principales Sitios turísticos De Cartagena Tatiana buenas tardes Y por qué se toma Esta decisión Buenas tardes Luisa Televidentes Pues la decisión Se toma Luego de que La comunidad Protestara Y exigiera Pues más presencia De las autoridades Debido al exceso Del consumo De alcohol Y drogas Y los constantes Desordes Que se formaban En esta plaza El alto consumo De alcohol Y drogas En el barrio Getsemaní Centro histórico De Cartagena Denunciada por la comunidad Llevó a que las autoridades Realizaran el cerramiento De la tradicional Plaza de la Trinidad Zona donde se concentra El mayor número De propios Y turistas De todo el mundo Que llegan a conocer De la historia Y tradición Del colorido lugar La petición De las autoridades Que estábamos haciendo Como comunidad Era la presencia De ellos Aquí En la Plaza de la Trinidad Y en todo el barrio Getsemaní Debido A una Serie De inseguridad Que se estaban presentando Dentro del barrio Getsemaní Sin embargo La comunidad señala Que el cierre total De la plaza Es una medida drástica Que afecta al turismo Y los negocios Que trabajan De manera legal Y lo que se necesita Es la presencia Constante de las autoridades Para controlar El mal uso De la plaza La problemática Nos quedó Bueno Soto En la cuestión De nuestro beneficio Nuestro negocio No tanto Los vendedores De afuera Sino también A los que tienen En sus locales Venimos a pasear Y ver estos monumentos Cerrados Que se yo Pagar hasta acá Para venir Y de tan lejos No Es una pena Tener esto cerrado Aún no se conoce Hasta cuándo Será el cierre De la plaza Las autoridades Han dicho Que continuará También la presencia De uniformados Para mantener El control En el lugar Informó Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1CMI Tatiana Muchas gracias Y hoy se cumplió El plazo Que había anunciado La alcaldesa Claudia López Para que salieran De Transmilenio 108 perros Anticolados Gradualmente Fueron jubilados Desde el pasado 20 de enero Hoy solo quedan En el sistema 36 unidades Caninas Antiexplosivos Hasta hoy Había plazo Para que los 108 Perros anticolados Que permanecían En 62 puntos De Transmilenio Fueran retirados Desde el pasado 20 de enero Fecha en que la alcaldesa Claudia López Anunció su desmonte Los caninos Empezaron a ser retirados Gradualmente Hoy ya no hay presencia De perros anti evasión En ningún portal Uno tiene que aprender A respetar Y sabe que tiene que pagar Un pasaje Entonces porque Los tenían que tener Ahí todo un día Y es que el más reciente Informe de Transmilenio Arrojó que a la semana 2.488.255 personas Ingresan irregularmente Al sistema Y anualmente La cifra asciende A 104.349.614 colados Las estaciones Más afectadas son Ricaurte Con 601 millones De pesos Perdidos Semanalmente Seguido De Marley Con 403 millones Portal Norte Con 359 millones Y las nieves Y las nieves Con 324 millones De pesos Perdidos Semanalmente Por colados Estos puntos críticos Eran algunos En donde justamente Estaban ubicados Los caninos Anti evasión Es importante Recordarle A la ciudadanía Y a la opinión Pública Que ellos No son mascotas Que ellos son Unos caninos Con una raza Específica Para proteger Y entrenados Para proteger A los seres humanos Actualmente Quedan en el sistema 36 unidades caninas De anteexplosivos Hasta aquí Noticentro 1 CMI A continuación No se pierda Con quien diablos me casé Y a las 9 en punto de la noche Una nueva emisión de noticias Feliz tarde